Música Esta ha sido la banda sonora en el salón de actores del Instituto Miguel Fernández durante la mañana de hoy. Los alumnos de educación secundaria han recibido una clase magistral de jazz didáctico en la mano de tres grandes músicos de la ciudad. La improvisación y el corazón asegura el coordinador de las jornadas de jazz, Ángel Castro, como esencia de este género musical. El jazz es la música de la libertad porque acababan de recuperar su libertad. Y dos cosas me queda por decir. Para ser un músico de jazz hay que ser un buen instrumentista, un magnífico instrumentista. Porque hay que dominar el instrumento más que... no se lee en partituras, aunque la llevan en la cabeza. No se lee en las partituras. Y además porque no hay un tema de jazz interpretado dos veces seguidas iguales. Hablar sobre el origen del jazz y cómo se compone una melodía son algunos de los conceptos que se intentan enseñar en este tipo de clases conciertos. Ya son cerca de diez años tratando de acercar a los alumnos de los centros escolares melillenses esta música. El objetivo principal, según los improvisados profesores, enseñar el jazz como un género popular y cercano. Que no le cojan miedo al jazz, que no se crean que es una música de elitistas y que es una música popular. Hay que tener en cuenta que el público que asistirá a los próximos conciertos que hagamos, pues van a ser ellos. De aquí a un tiempo, a cinco años, ellos tienen que conocer ese estilo. Y es una forma de acercar la música, de demostrar que el jazz no es una música elitista, es una música para todos. Con esta clase, el concierto finaliza el jazz didáctico dentro de esta semana dedicada al jazz. Pero la música continúa en la UNED con una ponencia de Rafael Rodríguez Boix y el concierto de la contradanza y el danzón. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!